El día de hoy estamos en la octava versión de la Feria de la Biotecnología, exponiéndoles a todos, a todos los asistentes, las investigaciones que se han venido haciendo a lo largo del semestre. Esas investigaciones son de proyecto de aula y del grupo de investigación. Este año en la octava Feria de la Biotecnología estamos presentando dentro del reino animal la importancia que cumplen las abejas en el mundo. El nicho ecológico que tienen y por qué deberíamos preservarlas por más pequeñas que sean. Las abejas cumplen una función bastante importante en el mundo ya que sin ellas no habría más del 70% de los alimentos que consumimos. Además de la ropa que estamos vistiendo en este momento ya que las abejas ayudan a la polinización de todas las plantas de algodón. También nos enfocaríamos en nosotros como biotecnólogos cómo podemos ayudar a preservarlas. Nuestro proyecto se llama Plástico Cultivado. Que consiste básicamente en reemplazar el plástico de los platos desechables en un material más biodegradable como nosotros somos. Es una mezcla de las orellanas con residuos de la agricultura que luego de ser sometidos a un procedimiento se solidifican y forman el plato. Es muy importante realizar este tipo de ferias porque la biotecnología es una carrera que todavía está muy desconocida en el país. Entonces con este tipo de ferias lo que damos es a conocernos y mostrar a la gente todos los campos que tiene la biotecnología. Desde la parte industrial, la parte de salud, la parte ganadera, o sea, tiene un sinfín de campos. Entonces este tipo de ferias es muy bueno y aparte mostrarle a las personas qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos basando o qué estamos haciendo a lo largo del semestre y ver los resultados. ¡Gracias!